y y y y y y y Estas peleando muy bien No me deja subir la vara Uy no manches No te voy para allá Es más despacio el show Es más despacio Es del segoviano Dirección Enrique Segoviano ¿Cómo se llama el compa este? El segoviano Se llama el apellido segoviano Yo ando hecho nudo Yo ando hecho nudo Gastel Segoviano se llama Alias el cabeza de gallina Ahí viene Simón Jurel Digo es tan grande Ahí viene el Jurel ¿Dónde andan? En la tierra Simón Aquí andamos Ahí está Que viola Entonces se puso Uno de los buenos Jurelazo 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 Ahí está Pero ya está Arriba Ahí está El curry Del compa segoviano Gastón Segoviano Ese mero Ese mero Ese mero No me acuerdo Cómo se llama Vector El Héctor Jurelazo 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 Gracias.